El presidente que no quiso ser Sí, nos imaginamos quién es Ahí está, ahí está la fotografía Pero antes de entrar en el libro te quiero preguntar ¿A vos no te parece medio miserable y canallesco Lo que hizo Lula con Alberto Fernández De criticarlo, casi denostarlo la semana pasada Después de lo que Alberto Fernández hizo por Lula? Sí, la verdad que sí, también demuestra que Lula es un pragmático Porque acá lo que me parece dramático para el gobierno argentino Y sobre todo para el presidente Fernández Es que Lula necesitó distanciarse Decir yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández Para mejorar su performance electoral Que todas las encuestas decían que ganaba ahora en primera vuelta Sin embargo, no fue así Lo cual también es una gran derrota para el gobierno Claro, pero la derrota vos la ves No solo en los hechos Porque ellos tenían la confianza Tenían el favor hacia Lula Sobre todo Cristina Hacer todo el tema del lawfare, etcétera Sino también por la participación del gobierno El acto de Kicillof a favor de Lula Alberto Fernández que decían que iba a viajar Viajaron unos cuantos más, ¿no? Bueno, por empezar hay un canal de la grilla de noticias El más vinculado al kirchnerismo Que ha montado un estudio y una gran producción Para, digamos, dar cuenta de esto Lo que sería como, digamos, la victoria de un gran socio Del gobierno del frente de todos O sea, ya uno puede ver la cara de tristeza De los periodistas de ese canal Hay gente del Instituto Patria Diría que la mitad del Instituto Patria Está allá en San Pablo a la espera de los resultados También hay gente, otros partidos de izquierda Como el caso de Claudio Lozano Unidad Popular que también, digamos Que fue miembro, que es miembro del frente de todos Y que fue parte del foro de San Pablo Realmente una enorme decepción para el gobierno Incluso se decía, como vos muy bien decís Que el presidente tenía, Alberto Fernández Tenía pensado viajar esta noche En Twitter circuló la información De que tenía pedida como una salida A eso de las 22 horas de hoy Hacia Condestino San Pablo Yo le pregunté a la portavoz del gobierno Me lo negó Pero bueno ¿Ya conocía el resultado? Yo creo que Por lo que me dice No estaba planificado Yo creo que sí estaba planificado Que realmente Más allá de esto Porque si uno ve Todas las declaraciones de Lula Sobre el caso Alberto Fernández Son, digamos Dan para las dos lecturas Lo que pasa es que El equipo profesional de Lula Lula tiene un equipo de comunicación Muy profesional, Roberto Porque no por nada En algún momento llegó a la presidencia Él se profesionalizó Bueno, fracasó como tres o cuatro veces antes Por Dios Exactamente Ya llegó la gente Lo votó Porque lo veía Para no verlo más Sí, por favor Era peor que Allende El equipo de comunicación Posicionó mucho esa distancia Con Alberto Fernández Para asegurarse Para asegurarse la elección Y bueno Sacó unos puntos más que Bolsonaro Pero Bolsonaro sacó Muchos más de los imaginados Incluso ganó en San Pablo Ganó en Río Las zonas urbanas Sí, pero en el nordeste no En el nordeste no También eso me parece que es Medio polémico En el sentido de que Donde están los trabajadores Lula pierde Sus trabajadores Claro El metalúrgico Lula Por eso Y donde están los marginales Lula gana Qué complicado, ¿no? Igual esto no terminó No Va a la segunda vuelta El 30 de octubre Pasamos a tu libro Dale Porque si no, no sé Para qué viniste acá Escúchame Lo que más me sorprendió De tu libro Es que vos hablás Casi con Certeza y seguridad De una suerte De pacto económico Entre Alberto Fernández Y Cristina de Kirchner Como que le garantizaron Una prima A Alberto Fernández Por ser candidato A presidente La verdad que a mí En la cabeza No me entra He visto cosas Insólitas En la historia argentina Algunas muy parecidas A esa que vos mencionas Pero ¿Cómo es el tema este Del pacto económico Por el cual se le pagó Alberto Fernández Para que sea presidente De la Argentina? Bueno Alberto Fernández Después de la elección Del 2017 Estaba en banca rota Económica ¿Por qué? Porque Alberto Fernández Hay que ver también ¿Vos decís? Porque no pagaba Las expensas De un lote Entre tantas cosas Alberto Fernández Es una persona Que ha sido exitoso Siempre como lobista Como public relation Él en realidad Más que político Más que dirigente Ha sido Un eficiente director De comunicaciones De relaciones públicas Digamos Muy bueno Vivo Que sabía defender Sus intereses O los intereses Del cliente Pero ¿Qué pasa? En el dos Obviamente Desde que Néstor Kirchner Lo sacan del gobierno En el 2008 Junto con Cristina Fernández De Kirchner Y mucho más Desde el 2015 Cuando gana Mauricio Macri Y ya en el 2017 Toda capacidad Que él tenía De hacer lobby A favor de los clientes Que él tenía Que eran Repsol Algunas otras empresas Y demás Que Cristina quiso Estaba muy bien Muy atenta A ver Quiénes eran Esas empresas Y cuánto Les pagaban Pero en esa época Repsol Estaba relacionada Muchísimo Con Cristina Después Cristina Se atacó Porque Los echó Estaba muy bien Estaba muy bien Era algún acuerdo Que tenía Para continuar Con algunos De los De los De los juicios Incluso Que tenía Esta empresa Cuando lo ha hecho Cristina De la Argentina Bueno Lo concreto Es que en el 2007 Empieza a perder Mucho en el 2015 Y en el 2017 Pierde toda capacidad De influencia Él básicamente Es un influencer Por decirlo En un término moderno Pero contame En ese momento En ese momento Dice Me quedé sin nada Me quedé sin nada Cristina Conociendo esta información Lo que hace Es convocarlo Para acercarlo Al proyecto De volver al poder ¿Qué es lo que pasa Cuando ella Lo acerca al poder? Dice Bueno Él enseguida Dice que sí Empieza a trabajar Para ella Empieza a pensar El tema del libro Empieza a hacer Una cantidad De actividades En medio De ese proceso A Cristina Se le ocurre Que la mejor persona Para ser candidato A presidente Para sumar Lo que ella necesitaba Para ganar la elección Era este señor Y sabía Que este señor Lo podía convencer De un modo Muy sencillo Que es Ofreciéndole Efectivamente Una prima Algo así Como una especie De contrato Que yo no Lo he visto No sé si está firmado Bueno Pero vos lo ponés En el libro Lo pongo Con fuentes Precisas Que me dan Esta información Hay Incluso Hay un rango De cuánto sería Esta prima Que cobraría Al concluir El mandato Porque a mí Lo que me dijeron Es que El compromiso Es que él Tiene que entregar El poder El 10 De diciembre Del 2023 Es decir Tiene Que cumplir Todo su rol Hasta ese momento Y esa sería Y ahí pasa Por la boletería Y ahí pasaría Por la boletería Es un dinero Que obviamente No está aquí En la Argentina Y bueno También ahí Puse algunas teorías De dónde puede llegar A estar ese dinero Y cómo fue depositado En fin Javier Vos querías También participar Yo tengo una pregunta Con relación al libro Es una pregunta menor Si se quiere Con esto Con la magnitud De lo que estamos contando Que hablás De la vida Licenciosa Alberto Fernández Que llega Siempre por el mediodía A trabajar Que no es muy Adepto De los cuidados Personales Bueno Algunas otras Insinuaciones Con relación A los vicios Si los Quienistas A Mauricio Macri Lo apodaron Reposera ¿Cómo deberían Llamar Estas conductas O estos hábitos De Alberto Fernández O cómo funciona Como presidente Bueno Es muy interesante Lo que decís Porque yo vi Al otro día De que De que el presidente Llegó a la Casa Rosada Me di cuenta Que Que lo habitual En él Era empezar Su tarea A las once De la mañana Y me llamaba La atención Porque yo se lo decía A otros colegas Y a ellos No les llamaba La atención Pero él cuando estaba Néstor Iba temprano Nunca fue Muy temprano Porque leían Los diarios Néstor En realidad Néstor Hacía Calistenia Y a Alberto Le leían Los diarios Nunca fue Muy temprano En todo caso Tal vez lo leería No lo sé Pero nunca fue Muy temprano El que siempre Fue muy temprano Es Aníbal Fernández Alberto Fernández Nunca Lo que pasa Es que hay Un deterioro En la vida Personal En la vida Personal De Alberto Fernández Desde el 2008 Hasta que llega A la presidencia Tanto es así Que yo me ocupo Varias veces En decir que Él no estaba Preparado Para asumir Esa presidencia No lo estaba Preparado Desde el punto De vista emocional Es algo Que le vino De arriba La verdad Que sin buscarlo Él quería ser Embajador En España En Madrid En Madrid En Madrid Que también Eso es otro Datito Pero que hoy Para el día De hoy Viene bien Se votó A ver Si ganaba Lula O Bolsonaro Y 40 Votaron A Lula Uno A Bolsonaro Digo Para ver Cómo son Nuestros diplomáticos Pero siguiendo Con el presidente Alberto Fernández Ahí es donde está Ricardo Alfonsín Ahí está Ricardo Alfonsín Que debe haber Votado también Y obviamente No va a votar A Bolsonaro Tal vez él Fue el que votó A Bolsonaro No lo sé Porque el voto Fue secreto Alberto Fernández Se ha vuelto Un diletante Una persona Sin Sin conexión Con la realidad No sé Si siempre fue así Una persona Además Intrigante Eso me parece Que siempre fue así Siempre fue intrigante Algunos decían Que era más malo Que Néstor Pero independiente No creo No creo Que tanto Me parece que es intrigante Sí, sí Muy mentiroso Una persona Que digamos Que no genera Confianza en nadie Pero por qué decís vos Por qué pones En el título De que él no quiere O no quiso ser presidente ¿Qué es lo que se amputó Él Para ser un presidente? Definitivamente Definitivamente Cuando él Asumió Sabía Que él no iba A tener el poder Él Acepta Ser un presidente De la nación Amputado Ese fue el acuerdo Lo que él no pudo cumplir Son dos cosas Que para Cristina Eran muy importantes Y que Cristina Daba por hecho A Cristina No sé si le interesaba Tanto la gestión Lo que sí le interesaba Es que le saque Las causas de encima Y él tenía La Highton Para eso Claro Sobre todo Él tenía Un sistema De relaciones Que supera A una persona No es solo La Highton Es un sistema De relaciones Que le permitió A él A pesar de que Estuvo involucrado En casos Muy sonados De corrupción Que le han pasado Por al lado Y que fueron Decisiones Que él tomó Él no solo Que nunca fue procesado Nunca fue citado Indagatoria Nunca fue citado Ni como testigo En los casos De la superintendencia De seguros De salud En los casos De la superintendencia De seguros De seguros Donde estaba Casualmente Claudio Moroni Este Que sí Fue procesado Como fue procesado Este Héctor Capaglioli Este Y él ha tenido Esa habilidad Él es muy dedicado A dos cosas Pero eso no se lo pudo Trasladar A Cristina Ese expertiz Que en el caso De él Funciona muy bien Y que Cristina Estaba convencida De que se lo iba a poder Trasladar a él A ella No pudo No lo logró Como tampoco logró Otra cosa Cristina admiraba Dos cosas de él Y pensaba Una es ese talento Para pasar Por todas las causas Digamos Por situaciones Tremendamente peligrosas En materia En materia De corrupción Y no ser Vuelvo a decir Ni siquiera citado Como testigo Jamás Jamás Siempre le llamó La atención Eso a Cristina Y la otra Su buen vínculo Con los periodistas Y si uno ve Con algunos periodistas Con algunos periodistas Por supuesto Las dos cosas No las hizo Alberto Fernández Desde un punto de vista Sistémico Profesional Organizado Con personas Sino él En forma artesanal Absolutamente artesanal Con su teléfono Con su celular Y bueno Él pensó Que iba a poder Diez años Después de haber Llegado al poder Repetir esa misma Experiencia Y ya no tuvo Ni la misma relación Con los periodistas La situación económica Era obviamente Distinta La situación judicial Era distinta Había cambiado La relación con Clarín Sí Que no debe ser Un tema menor Javier ¿Cuál era vos Lo que querías preguntar? No Una que tenía que ver Con los críticos más feroces Que tuvo Alberto Fernández En la gestión Sacando la oposición Por supuesto Son E.B. Bonafini El Corvo Larroque Berni Toda gente Muy vinculada A Cristina Fernández ¿Esto es un plan? Alicia Castro Alicia Castro ¿Es un plan? Bueno Cristina Fernández Así como Fue la que Fue la que Digamos Más ejerció Esta tarea De demolición De la imagen Del presidente Alberto Fernández Primero Mandando Fernanda Rabartas Exacto Y Vallejos Exacto Fernanda Vallejos Que fue una cosa Descomunal Las barbaridades Que dijo Y después Hablando de los vicios Contando que Los celulares Que el celular Del presidente Alberto Fernández Tiene cosas Este Pero eso es como Que ella lo espiaba A él Digamos Porque si no Como sé Que vos tenés Cuestiones Infidelidades En un celular Bueno La verdad es que Alberto Fernández Dejó Todos los dedos Marcados En esto O sea Hay enorme Infinita cantidad De conversaciones Vía chat Vía twitter Vía facebook Incluso La mayoría De ellas Fueron Reveladas Por las propias Protagonistas También Se cuenta Que al principio De todo Es decir En esta etapa Que Javier Dice Es decir Cuando arranca La presidencia Porque hay que decir Que no es que se cansó Después con la pandemia O sea Ya llegó cansado El presidente Ya llegó cansado Bueno Pero tuvo el 65% De apoyo En determinado momento Sí, sí Incluso hay quienes dicen Lo que se rifó Es extraordinario No, es impresionante Este Pero aún en ese momento Que tenía ese nivel De respaldo Y donde La pandemia Había exigido La lucha Contra la pandemia Una cuarentena Descomunal Tenía una vida Como mínimo Podemos decir Licenciosa En ese momento Es que dicen Qué antigua está Que en ese momento Dicen que Cristina Le puso una persona Ahora ¿Para qué? A espiarlo Ah, mirá vos Escuchame ¿Y por qué Lo odia Cristina? ¿Y por qué Lo odia Máximo? Que alguna vez Hasta le prestó Su cama Para que Alberto Durmiera en el sur Dicen que Máximo Nunca lo quiso Al presidente Y que Incluso Él se lo transmitió Muchas veces Nunca tuvo Una buena relación Hay que decir Que el presidente Hizo muchos esfuerzos Ya con Máximo Kirchner Presidente del bloque Bueno, ya en la campaña De acercarse De entenderse Y Alberto Fernández Tiene esa cualidad Es decir Logra Logra convencerte Lo que pasa es que Y parece que en algún momento A Máximo Kirchner Lo convenció también De que De que iba A respetar los acuerdos De que le iba a cuidar A su madre Pero bueno Después esto No sucedió Después Este Él tiene una particularidad Y cuando hay un problema Lo niega Es este Es realmente una persona Que no se conecta Con las dificultades Y Cristina Es exactamente Lo opuesto Solo ve las dificultades Entonces Este Y como Hizo tantas promesas No solo a Cristina Y a Máximo También amigos De él Que esperaban ser Este Partes centrales De su gobierno Esto lo sabemos Como José Manzur Por decir algo Y que después Termina entrando Al gobierno Del lado de Cristina Kirchner Es decir Es tan absurdo El gobierno Del presidente Alberto Fernández Que realmente Me parece Un milagro Del que todos Participamos Ayudando Que todavía Siga Y Bueno Y ojalá Que siga Que siga Y se cumplan Los plazos institucionales Por supuesto Silvia Te voy a pedir un favor Cómo no Que mires a la cámara Y que te despidas Porque después Volvemos nosotros En un ratito Y que le digas A la cámara Lo que un amigo Íntimo De Alberto Fernández Leandro Santoro Consta en tu libro El pensamiento Lo que él cree Que es Alberto Fernández Allá está la cámara Allá está la cámara Perfecto Sí Efectivamente Le dije Hablé con Leandro Santoro Un tipo que me parece Muy honesto Y un tipo Muy bien Una de las cosas Que me dijo Todas muy interesantes Es Es un tipo Muy valioso Leandro Santoro Actual diputado nacional Gracias a la gestión De Alberto Fernández Me dijo No sé Qué piensa Alberto Fernández Es más Tampoco sé Si él sabe Lo que piensa Buen cierre ¿Verdad? Volvemos en un minuto Le agradecemos A Silvia Y les vamos a contar Algo Que tuvo un efecto inmediato Que es lo que contamos Sobre el episodio Del diccionario Mapuche O Araucano Que escribió Perón Tenemos novedades Y por ahí Hasta podemos contar El secreto Erótico De Perón En un minuto Volvemos Gracias Gracias